dosis, el domingo un poco más, 25.987, el total 49.248 primeras dosis. Al igual que el sábado, el Departamento Central registró la mayor cantidad de inmunizados ayer, con 11.273 aplicaciones, Asunción 8.914. En el Departamento de Alto Paraná también acudió una gran cantidad de personas, es decir, 2.220. En Itapuá, 1.340, Cordillera, 1.079 vacunados, Caguazú, 1.024. En Canindeyú se proveyeron 137 biológicos a personas mayores de 55 años o 55 años por cumplir. Hoy vuelvo a iniciar, reiteramos, para los que tengan dígitos 0 o 1 en su cédula de identidad como último número. Vamos ahora a la misa, después los esperamos para más información, poco antes de las 7. Por tu Santísima Asunción, ampara, Madre, a tu pueblo. Queridos hermanos, el Señor Jesús nos invita a la mesa de su palabra y a la mesa de la Eucaristía para que como amigos entremos en íntima comunión con Él y como hijos de un mismo Padre, bendigamos a Dios. Rezamos en esta Eucaristía por la pronta beatificación del Padre Julio César Duarte Hortellado y la pronta canonización de la Beata María Felicia de Jesús Sacramentado. Rezamos también por la pronta erradicación de la pandemia y para que los enfermos afectados del COVID reciban el auxilio y la pronta asistencia sanitaria. También rezamos por los difuntos fallecidos de COVID y durante este tiempo de pandemia. Y por cada una de las intenciones que llevamos en el corazón. Recordamos también hoy el Día Mundial de la Donación de Sangre. En el año dedicado a San José, con la fe puesta en el altar del Señor, en Cristo Resucitado, iniciamos nuestra Eucaristía cantando. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria o un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí. Canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, nuestra presencia, acompañando la celebración de la misa, debe ser siempre una presencia devota. Quienes participan a través de la transmisión de la misa, les invito siempre que se dediquen solo a esta celebración, evitando otras preocupaciones, de modo que sea un culto a Dios. No podemos estar todos juntos, pero sí podemos estar unidos en redes en la misma oración. Estamos tan impresionados por la cantidad de muertes. Vamos a rezar por estos difuntos. Y vamos a rezar también por los enfermos, para que reciban la asistencia inmediata, pronta, urgente. Por lo tanto, rezamos por el personal del Ministerio de Salud, por el ministro, por los viceministros, por todo el personal y por todo el personal blanco. Quiero que sepan que les acompañamos, que les queremos y que les animamos para que no se desanimen ante tanto trabajo, ingente trabajo. Ayer ha sido también en muchas partes la fiesta de San Antonio, un santo muy conocido. He saludado a la parroquia de San Antonio de Asunción y les he felicitado por encontrarles fervorosos. Un grupo de jóvenes con mucha animación es un verdadero ejemplo en este tiempo. Nos ponemos en la presencia de Dios y le pedimos perdón a Dios de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he picado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdonen nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, hermanos, porque somos colaboradores de Cristo, los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, porque Él nos dice en la Escritura, en el momento favorable, en el momento favorable, en el momento favorable, en el momento favorable, te escuché, y en el día de la salvación, te socorrí. En cuanto a nosotros, no damos a nadie ninguna ocasión de escándalo para que no se desprestigie nuestro ministerio. Al contrario, siempre nos comportamos como corresponde a ministros de Dios, con una gran constancia, en las tribulaciones, en las adversidades, en las angustias, al soportar los golpes, en la cárcel, en las revueltas, en las fatigas, en la falta de sueño, en el hambre. Nosotros obramos con integridad, con inteligencia, con paciencia, con benignidad, con docilidad al Espíritu Santo, con un amor sincero, con la palabra de verdad, con el poder de Dios, usando las armas ofensivas y defensivas de la justicia, sea que nos encontremos en la gloria, o que estemos humillados, que gocemos de buena o de mala fama, que seamos considerados como impostores, cuando en realidad somos sinceros, como desconocidos, cuando nos conocen muy bien, como moribundos, cuando estamos llenos de vida, como castigados, aunque estamos ilesos, como tristes, aunque estamos siempre alegres, como pobres, aunque enriquecemos a muchos, como gente que no tiene nada, aunque lo poseemos todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. Reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor manifestó su victoria. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra. Prorrumpan en cantos jubilosos. El Señor manifestó su victoria. 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 El Señor. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exigen que lo acompañes un kilómetro, camina dos con él. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiera pedirte algo prestado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado. Ave María purísima. Sin pecado concebida. Hermanos, hermanas, les invito a ponernos bajo la inspiración del Espíritu Santo para que estas palabras, este mensaje que ha sido proclamada para nosotros, entonces nos toque el corazón y nos ayuda a comprender cómo es la vida cristiana. Estamos leyendo en este tiempo la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Esta carta prácticamente es como una expresión. ¿Cómo se realiza la evangelización? ¿Cómo se transmite la buena noticia? ¿Qué condiciones necesita el evangelizador para poder estar siempre disponible a servir a Dios, a la verdad, al amor, a la justicia? Y esto es lo que Pablo nos ha dicho en esta hermosa carta. Él dice, comienza diciendo que necesitamos, necesitamos ser colaboradores de Dios. Así que somos colaboradores. Y esos colaboradores tienen que ser intachables, intachables. Pero estos colaboradores intachables afrontan muchísimas dificultades. Y de hecho, Pablo nos menciona, dice, estuve afrontando tribulaciones, adversidades, angustias, soporté golpes, estuve en la cárcel, estuve afrontando revueltas, tuve fatigas, falta de sueño, tuve hambre. Todo eso es la experiencia de un apóstol, de un apóstol que no tiene miedo a afrontar todas estas adversidades. Además, dice, ¿cómo afrontamos con inteligencia, conciencia, con benignidad, con docilidad al espíritu? Estas son las virtudes que ayudan a afrontar las adversidades. Y al final dice, mire, muchas veces somos considerados impostores cuando en realidad somos sinceros. Somos desconocidos, pero somos bien conocidos. Nos tratan de moribundos, pero estamos llenos de vida. Como castigados, sin embargo, estamos sanos. Como tristes, estamos llenos de gozo. Qué página hermosa la de un apóstol. La de imita a Cristo Jesús. Es como poner en práctica las bienaventuranzas. Felices los pobres de espíritus. Felices los limpios de corazón. Felices los mansos. Felices los que procuran, los que trabajan por la paz y la justicia. Felices los perseguidos por mi nombre. Ese es Pablo. Y entonces, ¿qué respuesta damos nosotros? Primero los pastores, los obispos, sacerdotes, diáconos. Tenemos que tener esta fuerza, esta sabiduría que procede de Dios para afrontar la evangelización. Porque la evangelización no se realiza en medios tan fáciles, ni con personas blandas y, como se dice hoy, todo light. Sino con personas firmes, fuertes, robustas, llenas del Espíritu Santo. Y esto lo tenemos que pedir como don. Pero no solamente a los miembros de la jerarquía, también a los catequistas, también a los padres de familia, también a los dirigentes de los movimientos. Todos necesitamos tener esta fortaleza en Cristo para poder anunciar la buena nueva. Y ante las dificultades, preferimos el martirio. Y el martirio no es solamente dar la muerte, sino dar también la vida por Cristo, anunciando siempre la bondad, la justicia, el amor, la solidaridad. Anunciando todo lo bueno y lo bello que necesitamos en este mundo de tanto sufrimiento, de tantas adversidades, de tantos conflictos. Comprendemos entonces que el evangelio y el apóstol son portadores de una buena nueva, portadores de Dios. Y así es también del evangelio de hoy. Jesús, el nuevo legislador, el nuevo Moisés, mucho más que Moisés, Jesús nos presenta cuando alguien te ofende. Porque normalmente nosotros devolvemos otra ofensa. Nos dice una grosería u otra grosería. Así normalmente nos comportamos. Inclusive, cuántas veces en los medios de comunicación escuchamos tantas ofensas que se hacen a las autoridades, a las personas, a los... En fin, ¿cómo debemos responder? Es la pregunta. La ley de Talión es devolver mal por mal. Si me pega en la mejilla, yo le pego en la mejilla. Entonces, Jesús nos desinstala, nos ayuda a pensar diversamente como piensa el mundo. Él es el Hijo de Dios y Él es que fue insultado, torturado, no ha devuelto jamás mal por mal, sino el perdón. Él nos da el ejemplo y nos da las palabras. Por lo tanto, a quien te ofende ante la ofensa, no devuelva otra ofensa, sino devuélvale el perdón, la sonrisa, devuélvele la paciencia, devuélvele justamente el amor que Él necesita. De esta manera, solamente de esta manera se puede parar la violencia, porque violencia con violencia crea más violencia. Pero Jesús nos enseña a la violencia, el perdón, la reconciliación, los gestos de amor y de paz. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado. Animados por la palabra de Dios y llenos del Espíritu Santo, dirijamos nuestra plegaria a nuestro Padre Dios para que escuche como da las necesidades de su pueblo. A cada intención respondemos, Padre nuestro, escúchanos. Padre nuestro, escúchanos. Por la Santa Iglesia, para que en medio de las dificultades y el dolor de la humanidad, siga siendo presencia consoladora, llena del Evangelio de Cristo resucitado, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Por los sectores de la salud y la educación en nuestro país, para que se tomen las medidas más adecuadas, que los impulsen para estar a la altura de la conyuntura actual, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Por los que en estos momentos atraviesan situaciones difíciles de fe, salud, economía, cansancio o injusticias, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Para que el Señor, por medio del Espíritu Santo, otorgue la sabiduría a los científicos de la salud, fortaleza al personal sanitario, devuelva la salud a los enfermos físicos y espirituales, especialmente a los del COVID-19. Para que acoja en su reino a los que han fallecido en este tiempo de pandemia y dé el consuelo a sus familiares, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Por nosotros y por los fieles que siguen la transmisión de esta Santa Misa, por medio del canal NPI, para que, siendo fortalecidos en la fe, podamos trabajar por la construcción de la civilización, del amor, la solidaridad y por la unidad, para que el mundo crezca en paz, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Escucha, Dios de bondad, la plegaria de tu pueblo, por intercesión de nuestra Madre María Santísima, y por los méritos de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces te pregunto por qué yo, y solo me respondes por qué quiero. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte, con todo nuestro amor esto que somos, que te daré, que te daremos. Si todo, todo es tu regalo, te ofreceré, te ofreceremos, esto que somos, esto que soy, eso te doy. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios providente, en tus manos está nuestra vida. Recibe los ruegos y oraciones que te ofrecemos, implorando tu misericordia por nuestros hermanos enfermos, para que mejore su salud y podamos alegrarnos con ellos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre, que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y todos los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos tus santos cantamos. Para ti, bendito el que viene en nombre del Señor, con todos tus santos cantamos. Para ti, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Oh sana, oh sana, oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en nuestro tiempo con sus discípulos, nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Señor nuestro. El mismo, en la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo a tu Hijo, Señor nuestro, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira cómo da la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad con nuestro Papa Francisco, conmigo, indigno servidor tuyo, con los demás obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Espíranos la palabra y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos. Cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y darles la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Y allí con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con la Beata María Felicia, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Crecemos con humildad y confianza, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives, reina, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos nos damos el signo de la paz. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, nos unimos a la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Los lirios del campo y las aves del cielo Amén. No se preocupan porque están en mis manos. Tener confianza en mí, acá estoy junto a vos. Amá lo que sos. Y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oremos. Señor, tú destruiste nuestra muerte con la muerte de tu Hijo Unigénito. Por la eficacia de este sacramento, concédenos que obedeciendo tu voluntad hasta el fin, dejemos este mundo con paz y confianza y lleguemos por tu misericordia a participar de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quisiera también recordar que fin de semana pasada ha sido la fiesta del corazón de Jesús y también del inmaculado corazón de María. Así que quiero hacer llegar los saludos y las bendiciones para todas estas comunidades. El corazón de Jesús nos muestra lo importante, lo esencial de la vida cristiana. Amar, amar a Dios, amar al prójimo. Este es el mensaje. El inmaculado corazón de María, ella es el ejemplo de ese amor a Dios, a su Hijo Jesús, a cada uno de nosotros. Sigo invitando a las personas que tengan sus hijos con cierto perfil de poder ser sacerdote o una hija que tenga el perfil de poder ser una excelente consagrada al Señor, como nuestra Beata María Felicia. No tengan miedo. Ayúdenles, recen por ellos, anímenlos a que puedan hacer el discernimiento de su vocación sacerdotal o vocación religiosa. En la parroquia de San Cristóbal de Asunción hay todo un equipo de los sábados y los domingos para atenderlos a estos jóvenes que quieran hacer el camino de vocación sacerdotal. Vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios. Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo fui alejándome de ti, Por caminos que se alejándome perdí. Por caminos que se alejándome perdí. Hoy he vuelto, Madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte hoy puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar